Este es un amigo de Michelle Torres Corona del Pre, un muchachón que lo conoció en el Pre y nos va a hablar un poquitico de su pasado, vamos a ver. Como que la conciencia no la tengo limpia, son demasiadas cosas en la cabeza y cada vez que me acuesto es pensando en cosas, pensando en cosas y me está afectando esto mentalmente y ya tengo que soltarlo ya. Especial el programita este es con filo. A ver, mira, Michelle, en algún momento esto iba a suceder. Yo estudié con Michelle en el Pre, excelentes amigos, no sé ahora mismo en qué situación esté la mitad, no sé lo que él esté pensando de mí. Hermano, ¿tú conoces todas las represiones que hay aquí en Cuba? Pero vamos a suponer que tú vivas un mundo paralelo como muchísima gente de derechos que se rodean contigo y demás y de los funcionarios públicos que hay en Cuba. Pero yo no creo que Michelle vive en un mundo paralelo, Michelle conoce la realidad de Cuba porque lo hemos visto esperando la confronta, está más vestido siempre, todo sucio. Entonces no es un tipo que esté ajeno a la realidad, simplemente es un oportunista más que cree que montándose en ese barco va a vivir mejor y es capaz de hacerlo a costa de lo que sea. Tú me conoces a mí, tú sabes todas las cosas que me han pasado a mí, ¿entiendes? Porque tú sabes lo que me pasó a mí el 11 de julio, que el 11 de julio a mí me llevaron preso. Pero no solamente me llevaron preso, me llevaron una pila de golpe, me llevaron una detención arbitraria totalmente. Y me llevaron una pila de golpe, la pierna toda ensangrentada. Saludos, simplecito cubano. No solamente un calabozo, había más de 100 personas adentro de ese calabozo, que aquello lo que tenía cuando me era 4x4. Y entonces, tú no hablas nada de eso, tú pasas eso por alto, cuando tú te expresas en tu programita. Y entonces, en algún momento tenía que haberte soltado, te lo tenía que haber soltado hace mucho tiempo. Pero bueno. Nunca es tarde cuando le has dicho bueno, Robert. Yo, no sé. Dice que nunca es tarde si le has dicho es bueno. Coño, casualidad. Y era el momento que sucediera. Mucha gente nos conoce a ti y a mí. Y sabe que en este caso yo soy el que tiene la razón. Yo no sé por qué tú te has metido en todo este drama de meterte en el programa ese y hacer todas las propagandas esas que tú haces. Porque tú nunca, tú nunca, es decir, tú tuviste tus creencias, tú tuviste el favor del socialismo, del comunismo. Bueno, lo fui yo cuando estaba en el pre. Pero ya luego, cuando empecé la universidad y demás y vi la realidad cubana, porque yo viví un poco alejado de la realidad cubana. Mucha gente. Este, para ponerlos en contexto, un amigo del pre de Michel Torres Corona de Gordito de Concilio. Y lo está aquí, aquí lo que le pone, bueno, vamos a verlo. Como veo muchísima gente que estudió en el minin, como tú y yo, que estudiamos en el pre-minin, mucha gente ha cambiado ideas. Pero otros, la minoría, han mantenido ese ritmo también, han mantenido esa idea y esa ideología. Yo no te lo voy a criticar, eso está bien, eso es tu forma de pensar. Pero lo que está mal es la mentira. Yo no sé por qué tú te metiste en todo eso. Yo la verdad no lo sé. Tú cada día me sorprendes más, porque ni siquiera en ese programa tú dices lo que tú piensas. Al final te vuelves un esclavo más de la sociedad de este país. Pero señalos de la dictadura. Es decir, ahí, al menos, lo que tú sabes que a ellos les puede interesar escuchar, o lo que tú sabes que está más o menos permitido. Que, ojo, importante, una aclaración. Porque él al final creo que habla desde dentro de Cuba. Lo que dice Michel Torres Corona en el programa no es lo que dice él, eso es lo que le escriben, ojo. Eso es lo que le escriben. Ahí a lo mejor hay algún aporte de él, que lo dudo, porque este tipo de gente son gente que no tiene imaginación, que son muy cuadradas y no creo que tenga mucha creatividad, sinceramente. Pero eso es un guión escrito con filo, el guerrero cubano. Todos esos programas están escritos por un departamento que se dedica a eso. O sea, ese no es Michel Torres Corona. Michel Torres Corona es el de la pupila asombrada, que no tiene ninguna fluidez a la hora de hablar, que tiene que pedir aplausos, que tiene cero carisma. Ese sí es Michel Torres Corona. O sea, por un filtro que tú sabes. Porque tú otras, en otras, hazme. Tú no hablaste de Amelia. Tú hablaste de las directas y todo eso, pero tú no mencionaste a Amelia. Y todo lo que conllevó la directa, Amelia. Y vamos a ver si tú vas a hablar de esto. En el programa, en Marte. Vamos a hablar si tú vas a hablar de esto mismo. Vamos a ver si tú vas a hablar que después, que a mí me cogieron el 11 de julio, mi familia estuvo 72 horas. Sin saber de mí oficialmente. Se tuvieron que enterar, por amistades mías, que empezaron además una pelea de estación de policía. Y ahí fue donde se enteraron de dónde yo estaba. Contra esa realidad no puedes. Mi familia, no nunca le dije que todo eso, Humberto y toda esa gente empezaron a decir una pelea de mentiras ahí en la televisión, diciendo que habían informado a todos los familiares y que todos los que estaban detenidos había sido por una causa. A mí los que me llevaron, primero que me llevaron, me llevaron una pila de golpes. Me soltaron ahí en la estación de Sanja. Le dieron golpes. Y ni siquiera presentaron una denuncia. Aquello fue como un prisionero. Me cogieron, me metieron para adentro, cuando había cientos de gente metida adentro. Después me mandaron a mí con 10 más, montaron una bubida ahí, para Marianado. Porque aquello estaba, que no cabía, unos milas. Mucho más. Mandaron para Marianado y para aparecer en Marianado, en aquel momento, la cosa estaba más suave. Nos metieron ahí. Y todos los que estaban ahí, yo pensaba que no, que aquellos iban a ser delitos comunes. No, todos los que estaban ahí también se habían manifestado. Tremendo maltrato que nos tenían ahí. Yo vi como un policía le rompía el tabique a uno ahí. Porque simplemente no le gustaba que lo empujaran. Y él dijo, vea, a mí no me empujen, que yo sé caminar solo. En ese pasillo había una cámara de seguridad. Lo empujaron fuerte y cuando doblaron el pasillo le rompieron el tabique ahí alante de mí. Y el policía que me estaba llevando a mí me dijo, acá, tú no eres el que estás hablando ahorita. ¿Por qué tú no hablas ahora? Sí, sí, sí. ¿Por qué tú no hablas ahora? Qué malos son, bro. Provocando, incitando para que uno hablara más o menos lo que quiera. Uno tenía ahí por dentro, en toda esa calentura. Porque por suerte yo fui paciente. Por suerte yo fui inteligente. Si no le hubiesen metido 20 años, ¿eh? ¿Qué es lo que estaban esperando? Yo sí vi. Qué duro, bro. Cuando entré ahí a la estación de marianado, como en la celda de las mujeres. Que estaban ahí frente al oficial de guardia. Había una muchachita de 20 años ahí como tenía la pierna toda ensangrentada con tremendo hueco. Y después cuando pregunté a los que estaban ahí, que eran de Punta Abraba, dijeron que habían sido los mismos policías que habían caído a Pedraja. Cuando se estaban manifestando ahí frente a la Asamblea del Poder Popular de ahí, de Punta Abraba, los mismos policías se aparecieron en un parque y empezaron a tirarle piedra a todos los que se estaban manifestando. Qué fuertes, señores. Miren cuántos testimonios no van a salir de ahora en adelante de cosas que ocurrieron el 11 de julio y todavía nosotros ni sabemos. No sabemos por qué la dictadura se ha empeñado en ocultarla. Lógicamente, pues ese es su trabajo. Ocultar la verdad y transformarla totalmente. No sé, qué fuerte, bro. Mira, esto es un amigo de Michelle. Esto no hay manera, o sea, esto no hay manera de negarlo. No hay manera de decir que, de justificar esto. O sea, cómo tú justificas toda esa represión. Esa es la represión que no vimos, pero fue la que ocurrió ya adentro. Ya después que lo habían reprimido una vez o varias veces. Entonces viene esta, que nunca se pudo grabar. Esa muchacha tenía ahí un clase hueco metido ahí. Yo no sé de esa gente, no sé los familiares de esa gente, porque han sido muchos los que estuvieron presos en aquel momento. Y no sé si hay detalles de todas esas personas, pero eso sí lo vi ahí. ¿Entiendes? Y te lo conté, además, porque te lo conté a ti. O tú no me lo habrás creído. ¿Entiendes? Si te he creído, si sabes que es verdad, lo que es un descarado. Mira, tú sabes lo que me pasó a mí en el hotel Paz, que me votaron por el tema ese y voy a hablar del comunismo. Eso es represión también. Sabes lo que me pasó después del 11 de julio. Pero sabes que después de que me amaron y que quedé al suelto, cuando presenté, cuando el abogado mío se presentó. Sabes que me siguieron llamando. Después que yo firmé la carta de libertad, después que el abogado se presentó, me siguieron llamando. Y yo reclamé, reclamé en fiscalía, reclamé en fiscalía militar, reclamé en todos lados donde yo pude reclamar. Oficialmente ahí reclamé. Fiscalía provincial ahí en 25. Cuando me llamaron después de cada dos meses, que ya estaba allá al suelto, ya. Me dijeron que ellos ya no podían hacer nada porque yo estaba al suelto. Entonces lo que iban a hacer, pero yo dije que no quería que eso se quedara así ahí. Porque a mí me reprimieron, porque a mí me trataron muy mal en la estación de Marianado. Y yo quería mantener esa denuncia ahí. Para que se hiciera justicia con las personas que me detuvieron a mí. Arbitrariamente, injustamente. Y ella me dijo que lo que iba a hacer, es decir, la mujer que me atendió, que lo que iba a hacer era mandármelo para la fiscalía militar. O sea, donde yo también había presentado la reclamación ya. Había presentado la denuncia así. Chamacos valientes, ¿eh? ¿En qué terminó aquello? En nada, Michelle, hacer. En nada. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. ¿Por qué tú no lo dices ahí, compadre? ¿Por qué tú no lo dices con filo? Porque tú me conoces a mí. ¿Entiendes? Y hasta algún punto, no sé ahora si tú lo entiendes así o si no lo entiendes así, hasta el cierto punto, tú fíjate, hermano mío hacer. Y yo fui hermano tuyo. ¿Qué duro? ¿Entiendes? ¿Tocacho es ideología? Y compartimos una pila de momentos. ¿Entiendes? Las mejores fiestas del pre fueron los de los días de tu cumpleaños. ¿Entiendes? Y eso se ponía ahí súper bueno y tremendo ambiente, porque éramos tremendo piquete, chamaco. O sea, de todo el mundo, con tremendo valor y todo el mundo con tremendo corazón. Y aún eso se mantiene, aunque muchos estemos lejos. ¿Entiendes? Aunque tú te hagas de la vista a vos, de ahí toda esa historia. Yo espero que tú en el programa este, tú hable de la situación mía cuando el 11 de julio. ¿Entiendes? Y que me siguieron llamando. Y tú ves, iban a mi casa, Ceres. Iban a mi casa y después, quedaba a ver, había firmado una carta de libertad, Ceres. ¿Entiendes? A mi casa, molestar a mi familia, Ceres. ¿Entiendes? Como si yo fuera un delincuente, para que lo viera todo el mundo ahí en el edificio donde yo vivía en ese momento, y toda esa historia, Ceres. ¿Entiendes? Y todo eso tú lo sabías, porque yo te lo decía a ti a Ceres. ¿Entiendes? Y tú mismo fuiste el que me dijiste, coño, ve aquí, ve allá, reclama de esta manera, reclama a la otra, pueblo con paciencia, tú sabes que esto puedes manejar, si te alteras, eso puede ir en contra tuya. Y yo, aparte que lo sé, coño, seguir tus consejos también, porque si te dices tú que estás adentro ahí, que trabajaste en atención a la ciudadanía y eso, coño, que tú eres ahogado y tú haces historia, ¿cómo no voy a escuchar tus consejos? Que además, consejos de amigos. Pero me indigna, Ceres, que tú no saques todo eso ahí, Ceres. Y que tú vas a darle a una pila de gente, Julián Nazán y Julián Nazán, Ceres. Tú tienes que hablar de Cuba, Ceres, como de Julián Nazán. ¿Entiendes? Que sea una injusticia, lo que sea, pero Ceres, los de aquí, los tuyos, que volar. Volar con los tuyos, Ceres. Los comunistas no entienden de amigos. Pobre chamaco. Si ha anotado, que si Julián Nazán. Yo a Ceres. Me despingaron todo el 11 de julio, Ceres. Toda la pierna ensangrentada, tú lo sabes. Pero es que nunca fue a medio tuyo. Porque además, te buscaste enemistad y te calentaron el grupo a Ceres. ¿Entiendes? Porque te hiciste el chivo con tonteras, que si yo estaba con la gente equivocada, yo ni siquiera me manifesté a Ceres. Ni siquiera me manifesté. Venía una banda de policía, todo vestido de civil, que no era un pueblo ni un carajo. Y yo quise grabar a esa gente, Ceres. Para después sacarlo a la luz pública, Ceres. Y ahí están los videos de 10.000 cosas. Yo no pude grabar nada, porque cuando se acercaron a mí, me dijeron, dame el celular. Le dije, no, pero ¿para qué el celular? Eran vestidos de civil, esos guardas. Me extrajaron contra el piso, 10 contra mí, una pila de piñazo. Una pila de extraedones. Por gusto, Ceres. Por gusto. Lo hicieron a mí, se lo hicieron a miles de gente aquí en Cuba, Ceres. Y tú lo juiste con tus propios ojos, porque tú después saliste, Ceres. Y viste cómo le cajeron a vos, una pila de gente, Ceres. Pero si no lo juiste ahí con tus ojos, porque tú sí saliste a defender al gobierno, y viste todos los enfrentamientos. Bueno, Ceres, las redes sociales están llenas de videos, Ceres. ¿Cómo tú vas a pasar eso por alto, Ceres? ¿Cómo tú vas a pasar eso por alto? Y tú no vas a mencionar eso, y tú no vas a criticar eso. ¿Cómo tú no vas a criticar que no se haya hecho un juicio a todos los oficiales que cometieron abuso? Ni siquiera el paripé, ni al asesino, fíjate tú, Ceres, y este chamaco me parece muy noble que está pelando la conciencia de un comunista, y quiero aprovechar, y estoy de acuerdo totalmente con el comentario de Giovanni, los comunistas no tienen amigos. Cuando se trata de comunismo, no tienen familia. ¿Cuántos padres separados de hijos? ¿Cuántos hermanos que no se hablan? ¿Cuánta separación familiar? ¿Cuántos padres han condenado a sus hijos porque han querido irse para los Estados Unidos comunistas allá dentro de Cuba? Entonces no puedes apelar a la conciencia de una persona que se ha metido en un sistema que es lo más inhumano que existe en el mundo, y no es solo que se ha metido en ese sistema, sino que es una parte bien importante de la propaganda de ese sistema. O sea, es un tipo que está viciado totalmente de los peores sentimientos que genera precisamente el comunismo. Entonces no existe manera de apelar a su conciencia. No existe manera de tocarle el corazón a una persona que está totalmente desarmada porque los comunistas que están en el nivel de Michelle Torres Corona están desarmados. Hay otros que son comunistas porque son tontos, porque no puede ser de otra manera, que no conocen, que no han vivido, que no entienden. Pero Michelle Torres Corona, que es parte de la maquinaria propagandística de esa dictadura asquerosa, ese tipo conoce perfectamente todo lo que tú estás diciendo y él sabe que es verdad. Pero él va a seguir defendiendo la otra parte porque es un tipo que no le importa la verdad, que no le importa el ser humano, que no le importa tu amistad, que no le importa su familia, no le importa nada. Su padre no le importa, brother. Este chamaco no sabe quién es padre de Michelle Torres Corona. Yo subí un video aquí a mi canal mostrando quién era el padre de Michelle Torres Corona, un tipo que está a favor de patria y vida, un tipo que estaba a favor del pueblo cubano el 11 de julio. Y sin embargo, mira la vergüenza de hijo que tiene un padre que vive en el capitalismo y que le enviaba dinero a su hijo en Cuba, a ese doble moral, a ese infame gordito de confilo con ese mal cuerpo y esa mala mente, esa mala alma. No ha salido uno. Lo único que salieron fue que si a un policía le partieron la cabeza en todo, que una mujer que se una pedra en el pie, entonces, historia. Pero toda la pila de policías que le dieron una pila de golpe por gusto y reprimieron al pueblo, ¿entiendes? Y reprimieron a tus hermanos, a tus propios amigos, a los que estudiaron contigo, ¿entiendes? A ninguno, ni siquiera lo degradaron, ni siquiera lo votaron, ni siquiera, a muchos lo que le dieron fue una medalla, un diploma, un ascenso, un aplauso. Hasta por la televisión lo pusieron a él y... y... y vieron bien todo eso, los periodistas, toda esa gente. A los periodistas, a los serviles de la dicha... Es indigna, ¿seres? Es indigna. ¿Entiendes? Que cogan a uno, a otro pey en todo y vengas tú, a pasar eso por alto en todos los programitas de esos tuyos, ¿seres? Este en algún momento ya va a pasar. Bueno, ¿seres? Ya va a ver el aniversario del 11 de julio y no quiero dejar esto pasar por alto, ¿seres? No lo voy a dejar pasar por alto y... y... no sé, no sé si mañana va a pasar después que saque este video, ¿seres? Ya, imagínate. No sé. Te llamó él, te llamó la seguridad del Estado. Pero yo espero que tú vales el caso mío, ¿seres? que me atropellaron y después que yo estaba libre fueron, siguieron a mi casa seis meses consecutivos cada fin de... cada inicio de mes. Al empezar cada mes en septiembre, en octubre, en noviembre, de diciembre, fueron a mi casa a saber qué yo estaba haciendo, a poner, a citarme para zapatice y entonces esto quiere. ¿Entiendes? La reclamación que oís no sirvió de nada, seres, de nada, porque fiscalía esa no sirve. ¡No sirve! ¿Entiendes? Porque no hay separación de poderes. Ahí está. Porque todo va al mismo lado, seres. Porque defienden a lo mismo, al Partido Comunista ese. A esa mafia. ¿Entiendes? Yo espero que tú ardes de eso. La pusiste dos o tres directas ahí de gente defendiendo el sistema, ponla directa mía, seres. ¿Entiendes? Ponla directa mía, ¿eh? Un pedacito de eso, edita el que tú quieras y ponlo, seres. Ponlo. Esto está de pinga, seres. Situación en Cuba está malísima, seres. Y tú lo sabes, es bien, seres. O te preste para eso, seres. Y tú al final vas a ser culpable de reírle las gracias a toda esta gente, seres. Totalmente. Y tú al final no eres culpable de las cosas que están pasando en este país en sí, ¿entiendes? Tú lo que eres culpable es de tapar todas esas cosas que están pasando en este país. ¿Entiendes? Se manifiestan en Sri Lanka en Argentina en Panamá en Holanda en todos lados que no se puede uno hacer nada, seres. Ahora toda mi familia todas mis amistades estoy asustado después que voy a hacer esto, seres. ¿Por qué hacer? ¿Por qué? Que esto debería ser una cosa normal, seres. Ya no aguanto más el silencio, seres. Lo bueno es el silencio. ¿Silencio para qué? ¿Para ganar qué? Llevo un año callado, seres. Un año callado. Después de todo lo que me pasó. O sea, es eso, seres. Eso habla un poco de mí, seres. Eso habla poco de mí. Como yo no voy a denunciar todas las mariconazas en contra mí, en serio. Lo estás rompiendo más barreras del mío, eh. Lo voy a ver qué tú haces. Bueno, no creo que no creo sinceramente que vaya a ser mucho. Y si hace algo simplemente va a recortar, va a manipular, va a sacar algún chat contigo de contexto y esperemos que esto no sea un paripé del régimen, eh. Esperemos. Esperemos que esto no lo sea. Yo no voy a creer eso sinceramente. Voy a pensar que es algo auténtico porque el chamaco se ve sincero y yo creo que Michel Torres Corona tiene poco, poco que decir ante palabras tan claras y directas. Sinceramente tiene muy poquito que decir. que decirte.